Gracias por acompañarnos en esta edición de Dos Esquinas y bueno, tenemos vía telefónica a uno de los hombres que ha tenido la oportunidad de estar 24 asaltos con Floyd Mayweather Jr. Nada más y nada menos que el ex monarca del mundo, José Luis Castillo. Grandes batallas dentro del boxeo. José Luis, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos en Dos Esquinas. Muy bien, estoy contento de escuchar y convivir con ustedes. José Luis, pues tú que has vivido grandes peleas, grandes momentos, dos oportunidades con Floyd Mayweather Jr., lo conoces muy bien. ¿Piensas que este combate entre Floyd y Manny Pacquiao es uno de los mejores en los últimos 20 años? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque, bueno, esta pelea se debió de haber hecho hace, no sé, 5 o 7 años atrás, pero desgraciadamente por ser la profesional, por X, empresas, no se puede llegar a los arreglos. Pero yo pienso que sí, es muy, muy, muy importante esta pelea. Y bueno, qué bueno que se concretó, ¿no?, para bien el boxeo. ¿Y crees que después de tanto, de todo este ruido y el momento en que llegan los peleadores, veremos un buen combate? Bueno, como dices tú, ya están un poquito grandes de edad, ¿no? Pero bueno, las ganas de demostrar quién es el mejor, yo creo que va a ser una pelea interesante, ¿no? Bueno, tanto Pacquiao como Mayweather se van a preparar de conciencia y van a tratar de sacar lo último que les queda para demostrar que quién es el mejor. Oye, José Luis, solamente tú y Marcos El Chino Maidán han tenido la oportunidad de pelear en dos ocasiones con Floyd Mayweather Jr. La primera vez muchos te vieron ganar el combate, una pelea muy cerrada, por eso tuviste la revancha. ¿Tú crees que se le puede ganar a Floyd Mayweather? Bueno, lo que pasa es que tienen que lanzarle muchos golpes, estar encima de él, no dejarlo pensar, porque si le das un margen de tiempo, de que piensen, bueno, Mayweather es un boxeador muy vivo, muy habilidoso, y bueno, le da la oportunidad de pensar qué es lo que va a hacer. Yo pienso que, perdón, Pacquiao tiene que estar encima de él lanzándole muchos golpes sin darle respiro. ¿Crees tú que Pacquiao es el boxeador más peligroso que ha enfrentado Floyd y en ese caso, por qué? Pienso que sí, ¿por qué? Porque los rivales surdos, vamos a decirlo así, se le complica mucho a Mayweather, por eso casi no pelea o no ha peleado mucho con surdos, porque se le complica. Se le va a complicar por los surdos, se le va a complicar porque Pacquiao es un poco rápido, güey rápido, es medio movilizo, y bueno, eso le puede dar ventaja a Pacquiao. En una oportunidad fuiste sparring, ¿no? Estuviste en entrenamiento con Manny Pacquiao, inclusive viajaste a Filipinas con él. Si tuvieses que darle un consejo a Manny en este enfrentamiento contra Floyd, ¿cuál sería? No, yo pienso decirle que esté encima de él, que no lo deje pensar, ¿no? O sea, estar encima de él, pero muy, muy, muy vivo, porque Mayweather es el mejor contra el golpeador que hay, estar encima de él, pero muy, muy, muy vivo, y taparle las salidas. Como le dice Chino Maidana, pero el Chino Maidana lo hizo muy, muy a lo tonto, muy rústicamente, por eso a Mayweather le ganó, pero se le complicó un poco, ¿no? ¿Qué más destacas del Pacman filipino? ¿Qué lo hace un boxeador especial? La explosividad, porque es un boxeador que le tira, no sé, cuatro o seis golpes, se mueve, tiene mucha, mucha movilidad y rapidez, ¿no? Combinado con el poder de puños, pues bueno, lo hace un boxeador excepcional. También fuiste sparring de Julio César Chávez, la leyenda, ¿no? Bueno, podemos decir, dos de los mejores boxeadores en los últimos años. ¿Quién sentiste el golpe más fuerte, la pegada más poderosa, de Pacquiao o de Chávez? Pues yo creo que con Julio César Chávez, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron varios años de estar boxeando con él, y Julio César Chávez era un boxeador que pegaba fuerte, no tan fuerte como Manny Pacquiao, vamos a decirlo, pero los golpes te los colocaba muy bien, y poco a poco te iban mermando, y yo pienso que eso te ayuda bastante en las peleas. ¿Y qué tal si se hubiese presentado ese choque entre Chávez y Mayweather, un catchweight, welter, súper ligero, ¿qué hubiese podido pasar? Bueno, yo le voy a Julio César Chávez, ¿por qué? Porque aparte de que es mi amigo, es mi ídolo, ¿no? Para mí Julio César Chávez es el boxeador más fuerte en la historia que ha dado México. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por acompañarnos en esta edición de Dos Esquinas, edición especial el día de hoy, Manny Pacquiao, Floyd Mayweather Jr., 2 de mayo en el MGM Grand de Las Vegas. Francisco Blavia, que se despide de ustedes, Renato Bermúdez, hasta una próxima oportunidad. Síguenos en nuestras redes sociales.